Hola amigos, ¿cómo andan? Mi nombre es Mauro Bernocco y hoy quiero hablarles sobre el tiempo y sobre la organización del trabajo. Ya sea que tengas un negocio, que manejes algún tipo de proyecto fuera o dentro de internet, como sea. Pero puntualmente el tema de cómo gestionar el tiempo y cómo gestionar también la manera de hacer las cosas. ¿Por qué te quiero hablar sobre este tema? Realmente es muy interesante a través de la experiencia que uno va teniendo con diferentes tipos de clientes. Cómo por ahí los emprendedores o los dueños del negocio pierden demasiado tiempo en cosas que quizás no tienen la importancia como para darle esa cantidad de tiempo. Entonces eso hace que quizás su negocio atrase sus estrategias, atrase sus objetivos. Entonces ocupar el tiempo en cosas que quizás no son las más importantes o quizás son importantes pero no es necesario trabajarlas demasiado. Es realmente fundamental para obtener resultados positivos y sobre todo para avanzar rápido en este negocio que por ahí tenés, en este emprendimiento o en este proyecto que estás llevando adelante. Respecto del tiempo es necesario obviamente que la organización forme parte de tu día a día como emprendedor o como dueño de negocio. Porque justamente es lo que te va a ahorrar tiempo y te va a poner esas metas y objetivos a nivel de tiempo para que puedas cumplirlas y para que puedas tener el tiempo justamente para dedicarlo a las cosas que realmente valen la pena y son importantes para tu negocio. Entonces por ejemplo lo que puedes hacer es mantener un cronograma de actividades diarios que puedes utilizar semana a semana, mes a mes o inclusive cada dos o tres días. utilizar el calendario para ir anotando cosas, citas, proyectos, horarios, días, fechas para cumplir con los objetivos y obviamente poder utilizar todo tipo de herramientas que te hacen la vida más fácil en el sentido de usar recordatorios, notas, calendarios y todo tipo de herramientas que te facilitan el día a día para no perder nada de vista, no perder nada mentalmente de aquellas cosas que tienes que hacer. Entonces realmente te ayudan a estar pensando bueno qué era lo que tenía que hacer hoy o qué es lo que tengo que hacer la semana que viene. Tener un calendario, tener por ahí notas, tener recordatorios, realmente te ayuda a avanzar mucho y posiblemente la organización sea un paso que puede ser un poco denso a veces, pero a través del tiempo y en el futuro te ayuda realmente mucho a progresar con tu negocio. Otro de los puntos interesantes es básicamente no volverte loco con aquellas cosas que no necesitan o no requieren que te vuelvas loco para cumplirlas. Entonces por ahí algunos emprendedores o de unos negocios quedan en que tienen que cumplir con algún objetivo y lo quieren cumplir de manera perfecta y posiblemente eso atrasa mucho el cumplimiento de otras de otras oportunidades o de otros objetivos o otras metas que tenés después de cumplir con esa. Entonces por ahí dejar algo perfecto y estar ahí, ser muy minucioso para cumplir con algún objetivo cuando en realidad posiblemente sea crear ese plan, crear ese objetivo, hacerlo cumplirlo. Obviamente no estamos hablando de cumplirlo así no más de cualquier manera posible con tal de que sea rápido pero cumplir lo básico y necesario para poder seguir con otro objetivo y después a ese mismo objetivo que ya cumpliste puedes revisarlo y ver cómo funcionó lo que hiciste y si hay que cambiarlo de alguna manera. Entonces en este sentido te estoy hablando de prueba y error que básicamente y hoy en día es cómo funcionan un poco los negocios y sobre todo cuando siempre hablamos del marketing online y de los negocios por internet. Es mucho de probar porque esto cambia mucho inclusive el público también hoy en día es muy cambiante ya no es más como antes. Lo que funciona hoy en día posiblemente de acá a dos o tres meses a lo mejor ya no funciona más o tengas que cambiarlo. Entonces hacer algo realmente específico, puntual, concreto, perder tiempo, buscarle la vuelta para que sea perfecto porque necesitas que sea lo mejor del mundo que has hecho. Cuando de acá a dos meses quizás una red social, una página web, el cliente, tu producto, el servicio, hay otra competencia que hace otra cosa distinta, te hace cambiar. Entonces perdiste mucho tiempo creando una solución que quizás no requería de que pierdas ese tiempo. Vuelvo a decir que con esto no te quiero decir que las cosas las hagas así nomás, sino que no te vuelvas loco y no tengas esa parálisis por análisis cuando realmente querés resolver una situación o obtener un resultado y a lo mejor en ese momento no hay manera de hacer ese resultado que vos esperás o que vos pensaste. A lo mejor una vez probando una solución podés crear una solución mejor a través del tiempo, a través de hacer testeos obviamente con tus clientes, inclusive con otros emprendedores, haciendo un poco de networking. Entonces hay dos cosas muy importantes hoy en día, sobre todo cuando el tiempo es un elemento del cual no disponemos mucho porque todos tenemos 24 horas, entonces es muy difícil que puedas cumplir con todas las cuestiones siendo emprendedor. Muy difícil porque un emprendedor hoy en día tiene muchas cuestiones con las cuales cumplir. Entonces utilizando esas 24 horas que tenemos todos de manera inteligente, creando planes, creando calendarios, agendando citas, agendando reuniones, agendando tareas, siendo distributivo con los objetivos porque no podés un día tratar de cumplir 10 objetivos y a lo mejor en la semana tenés que cumplir con 15. Entonces los dividís bien durante toda la semana y así lo podés cumplir de mejor manera. Y por supuesto no paralizarse ante una resolución, no paralizarse ante tener una idea y querer que esa idea esté explayada lo mejor posible en tu negocio. Probala, anda probándola, testéala, hacé lo mínimo indispensable para que esa idea sea conocida y después vas probando a ver si funciona o no funciona. Entonces tu negocio hoy en día tenés que administrarlo de la mejor manera que sea eficiente a través del tiempo y también por supuesto que cuando tengas esas soluciones para crear, que primero crees la solución básica y la vayas probando porque por ahí si tenés una idea que para vos es fabulosa, puede ser que sea solamente fabulosa para vos sino para tu público. Si perdés tiempo, 15 días, 2 meses, 3 meses, 6 meses para crear esa solución que para vos es genial, que quizás hiciste un pequeño estudio de mercado en donde realmente el resultado es que va a funcionar. Después la realidad siempre es cambiante y siempre es muy diferente a cualquier estudio de mercado que puedas hacer o a cualquier consejo que te puedan dar o inclusive a tus mismas ideas de lo que vos pensás que puede funcionar. Así que no volverse loco con las actividades que hay que cumplir. Sí hacer testeos, sí sacarla a la vista de la gente, sacarla al público, sacarla a tus redes sociales, sacarla a tu página web, hacer campañas de email marketing, probarla, hacer testeos y después vas mejorando día a día esa solución que estás tratando de sacar adelante. Y agendar. Agendar, crear recordatorios, crear listas de tareas, crear si es posible, si tenés un equipo, una lista de equipo, por ejemplo con Slack, con Wunderlist, con Evernote. Bueno, hay 10.000 aplicaciones, la misma de Facebook. Hoy en día hay muchas herramientas para trabajar en equipo. Tratad de usar el tiempo de la mejor manera porque es el único recurso que no va a volver para atrás. Si vos tenés una idea que quizás te hace perder algún dinero porque no dio resultado, el dinero lo vas a poder recuperar, pero el tiempo que perdiste en esa idea no lo recuperas más. Entonces a prestar atención al tiempo que utilizas para cumplir los objetivos y también obviamente a prestar mucha atención en la organización de todo tu negocio, de todos tus planes, de tu plan de marketing, de tu plan de negocio, de tu estrategia de comunicación. A prestar atención en la planificación porque eso sí es tiempo bien gastado, es tiempo bien utilizado obviamente teniendo los conocimientos para hacer un plan de acción. Así que por ahora nada más les recuerdo que se pueden suscribir a este canal para recibir este tipo de tips, consejos y también para ver las entrevistas que hago con otros emprendedores hablando de temas diferentes como emprendimiento, coaching, marketing online y negocios. Mi nombre es Mauro Bernoco, nos vemos en mi página web maurobernoco.com. Nos vemos. Chau.